Música Hola amigos de Youtube No se cuantos de ustedes han tenido este problema El problema es el pregadero que esta pitido Eso sucede porque echan demasiado grasa No están usando grasa y residuos de comida No están usando esta pieza Aunque esta pieza viene con el pregadero Pero es una pieza que yo no la recomendaría tampoco Hay unas piezas que son como un guayo Que tu las pones ahí, vienen perfectas para ahí O para la bañera, o para la mano también Y cuando las pones van a eliminar todo eso que se ve flotando ahí Eso no se va para abajo Entonces no se tupe el pregadero De la forma que esta tupido aquí Yo les voy a enseñar una forma sencilla, rápida Solamente vamos a tener que tener esta pieza Que les voy a enseñar ahora para Para hacer el trabajo Ahora mismo yo la saque Pero bueno, se las voy a enseñar ahora Esta es una cosa que podemos Tratar de hacer Ha funcionado en varias ocasiones que yo lo he hecho No va a funcionar siempre en la totalidad Pero bueno, es una de las opciones que más se puede intentar primero De lo contrario tenemos que zafar la tubería Y meterle una Una sneak Ya yo hice un video con esa Es como una culebrita que se mete para limpiar Pero bueno Esta es una forma que no hay que zafar No hay que hacer tanta embarradera Solamente vamos a usar la pieza Esta que les estoy diciendo Yo les recomiendo para que no se vean en esta situación Que usen esos protectores que se echan Que se ponen ahí Para que no le entre tantos residuos de comida Y grasas y todo Porque aquí ven el resultado Es bien difícil después para Para ustedes, para fregar, para todo La pieza que vamos a usar es esta que yo tengo aquí Muchos las han visto que también No en este caso esta se usa para Para lo que les voy a decir ahora Esta solamente se usa Para limpiar Para este caso de las cosas de los fregaderos Pero mucha gente las compra también Y las usan en los toilets Para destupir los toilets Yo los toilets los estupo con una pieza Que ya se la enseñé en un video anterior Que es como una culebra también Que se mete por el hueco del toilet Porque a mi no me gusta esto para destupir el toilet En realidad no funciona Para mi no funciona como tiene que funcionar El toilet hay que meterle la culebra Para que ella limpie completo por dentro Y entonces esto lo tengo Si se fijan está casi nuevo Casi sin usar Lo uso solamente para esto Y en casos que ya veo Que a lo mejor pueda resolverlo así De esta forma Que vamos a hacer Ya que vemos que al fregadero le echamos Y le echamos agua Y no hay forma de que baje Traten de echarle el agua más caliente que pueda El agua caliente a veces ayuda un poco Pero en este caso no ayuda ni el agua caliente Entonces miren lo que vamos a hacer Yo voy a poner aquí para grabar Ok Vamos a tratar de buscar un poquito más de ángulo Para que se vea bien Vamos a correr aquí Ok Miren Vamos a coger la pieza esta Si se fijan esta pieza Si se fijan esta pieza Tiene Ok Déjeme Déjeme buscar un poco de Espera Si es que me está haciendo presión algo aquí Ok Ya Vamos a A quitar aquí Ok perfecto Ya ahí tenemos más ángulo Voy a echarle un poquito más hacia atrás Ok Si se fijan todavía está el agua Esta pieza tiene una parte de abajo Que es como un hueco así Que ajusta bastante bien ahí en el Las hay de gomas también Pero las de gomas yo tengo una Por eso si la usé en lo del toilet Entonces si no la puedo No la puedo poner aquí Porque es anti higiénico hacer eso Pero bueno Esta que no la he usado Que la tengo solamente para esto Ella encaja ahí Entonces vamos a ¿Qué vamos a hacer? Vamos a empezar a hacer presión hacia abajo Ella va a estar chupando Y empujando a la misma vez Si se fijan está bajando y subiendo Entonces Está mandando presión Hacia abajo A mí me ha funcionado en varios casos Quiere decir que si ha funcionado Puede ser que Vamos a quitar lo que se hace Seguimos intentando Ya está bajando Ahí se van a dar cuenta Si funciona O no funciona Porque esto es lo que hace Es chupar y soltar Entonces le está haciendo presión A toda la basura Que está atravesada Miren Está bajando el agua ¿Ven? Miren Todo el agua que ha bajado Miren como está bajando el agua Miren Ya se fue todo el agua ¿Ven? Ahora vamos a probarlo de nuevo Le volvemos a meter agua Fíjense Todavía le falta un poquito Pero bueno Ya no está como antes Ahora está tragando Ya casi que no me da tiempo Ya Volver a usar la pieza Porque ya no se llena de agua Miren Ahora voy a tratar de ¿Qué vamos a hacer? Lo vamos a sellar un momento Para que vuelva a coger agua Y Vamos a Volver a usar la pieza Para que vuelva a destupir ya Y traten de echar lo más que puedan Agua caliente El agua caliente es muy buena En estos casos Resuelve bastante Ya Hacemos un poquito de Ya cerramos Porque si no Se nos va a ir el agua Y volvemos a Hacer lo mismo Esto con dos veces Tres veces Que se lo haga Le va a resultar muy bueno ¿Ven? Mira como está eso ya Circulando bastante bien Ya está perfectamente Ya está Ahora vamos a ver ya El agua Miren 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 como el agua Ya está circulando ¿Ven? Les digo que resulta Encazo No resulta Todo el tiempo Porque todo depende Que tal tú pido esté La El tragante Pero si resulta Porque ya yo lo he hecho Y esta no es la primera vez Lo he hecho varias veces Por eso le estoy haciendo El video Acuérdense que yo le dije a ustedes Que si yo sé que no funciona Yo no le hago un video Para engañarlo Ni para decirle Mira funcionó No Si yo sé que funciona Yo se lo hago Perfectamente ¿Ok? Miren Ya está tragando Y está botando agua Constantemente Y no hay No hay Que se esté cruciendo el agua Bueno Espero que les haya gustado el video Es algo más Que pueden aprender Ahí le estoy diciendo Que se están ahorrando Eh Les voy a decir Más o menos Cuánto se están ahorrando Están hablando de Viene un plomero A estupirle No menos de 80 O 90 dólares Se están ahorrando En eso Que le estoy haciendo yo Y lo único que tiene que comprarse Es esta pieza Ahí se la voy a poner Eso es pintura No es nada Eso es pintura Que se embarró de pintura Porque yo la tengo junto Con la Con la herramienta de pintar Y se embarró de pintura No es sucio Ni nada Esta pieza es nueva Prácticamente La tengo solamente para eso La pueden conseguir En la ferretería El que tenga Home Depot Cerca de su casa Lowes Cualquiera de esas tiendas Vende Walmart También venden Estas piezas Y la de goma Tiene un poquito más ancha Esta pieza Que también le sirve Perfecta Y esta pieza Se parte en dos Tú la puedes afuera aquí Miren Y ya la pueden guardar Más cómoda ¿Ven? Es una pieza bastante Aquí es sellada Porque tiene que ser sellada Pero es bastante accesible Ponerla en cualquier lugar Y Si le va a resultar Si le va a resultar Porque yo he hecho Varias veces esto Y más resultados Y pueden usarla A veces en las bañeras Cuando esté entupida La bañera A veces le resulta En la bañera Igual que el lavamanos Del baño Porque es una cosa Que solciona Y empuja Solciona y empuja Entonces Lo que hace es presionar Lo que esté entupido Y lo pasa hacia Ya lo bota Bueno Espero que les haya gustado El video Les doy las gracias A todas las personas Que están suscritas Me están preguntando Bastante Cosas de los videos Y eso me gusta Me están dando Las gracias Por Por problemas Que les he resuelto Me han llamado De varios países Es decir Me han escrito De varios países Y me han dicho Gracias Ernesto Me ha resultado Tu video Me salvaste Me solucionaste El problema Me sirvió de bueno Y eso me alegra Bastante Que las personas Estén mirando Mis videos Y estén resolviendo Los problemas Que es lo más interesante Que resuelvan Todos los problemas Si no se han suscrito El canal Se pueden suscribir La única Objetivo De suscribirse El canal Es que ustedes Cuando estén Suscritos A mi canal Van a recibir Un mensaje En su correo De youtube De que yo Hice un video Nuevo Y entonces Van a estar Al pendiente De que cada vez Que haga un video Ustedes lo van a poder ver Porque si no están suscritos Yo pongo el video Y ustedes no se van a enterar Tiene que ser Que me busquen De nuevo Para ver el video Pero no es obligado Tampoco Yo no le digo a nadie Que se suscriba Por ganar suscriptores No Eso no No necesariamente Es lo que yo estoy buscando Sino para que sepan Lo que yo estoy Los videos Lo que estoy haciendo Y el que le guste Lo pueda hacer Y ya Yo voy a seguir Haciendo mis videos Como les digo Estoy haciéndolo Todos los días Buscando todos los días Una solución nueva Y aparte de eso La que ustedes no tengan Vamos a suponer Quieren hacer algo en la casa Y no tienen conocimiento De lo que van a hacer Me pueden escribir Mira Ernesto Yo necesito que tú me expliques Cómo se hace esto Explícame lo más Claro posible Para yo entenderlo Y yo con mucho gusto Les voy a hacer el video Sin problema Y siempre que me escriban Aunque me demore Una hora Dos horas Un día Yo les voy a escribir Nunca voy a dejar De escribirle a ustedes Lo que pasa es que a veces Yo no entro a YouTube En la parte de los mensajes Porque yo tengo Bastante trabajo Gracias a Dios Siempre se la doy Que tengo mucho trabajo Tengo Trabajo En mi trabajo Tengo trabajo Por fuera Y no doy a veces Abasto Entonces Ni entro en el día Entro a veces en la noche A chequear O cuando estoy haciendo Poniendo el video Veo un mensaje Y lo abro Pero siempre le voy a escribir Creen lo que siempre va a pasar Aunque me demore Pero siempre le voy a escribir Y le voy a responder La pregunta Bueno Nos vemos en el próximo video Como siempre Si les gustó el video Opinen Si no les gustó También Y así me ayudan A yo mejorar cosas Y de nuevo Muchas gracias A todos los suscriptores Que tengo Nos vemos en el próximo video Bye Bye